¿Cómo están? Janine, qué lindo, Fabiana, bueno, bienvenidas. Acá estoy realmente todavía con ayuda de Victoria. Miércoles que viene me van a tener que tener más paciencia. Pero bueno, todo va a salir bien y espero que les sea útil y que lo disfruten, como lo disfruto yo también, a pesar de los nervios. Así que, bueno, bienvenidos. Para los que no me conocen, soy Maren, soy nutricionista, la nutricionista y matriarca de Tanverde. Y empecé el miércoles pasado un ciclo que le pusimos invierno con Maren, invierno con Tanverde. Y lo que queremos es compartir con ustedes esto de comer sano, que en invierno tiene sus particularidades. Cada estación trae cambios, pero el invierno sin duda tiene varias cosas especiales. Y bueno, una de las cosas que comentábamos la vez pasada era que es importante disfrutar de las comidas de invierno, saber que en invierno tenemos más necesidad energética, porque el frío nos hace tener más necesidad. Y saber entonces que a veces decimos, bueno, no, pero yo en invierno como que me separo y no hago dieta. Bueno, entonces primero nosotros en Tanverde pensamos que no tenés que hacer dieta, que no tenemos que hacer dieta, que tenemos que disfrutar de la comida y que el disfrute de la comida es algo integral. Es sí que sea rico, sí que sea calentito, sí que sea un mimo y también que sea sanito, porque si no es como que vamos... Beatriz, qué divina, Victoria también se sumó por ahí. Bueno, re lindo que estén. Entonces en esto de qué estamos haciendo acá, bueno, estamos conversando un poco. De repente me van a tener que disculpar porque yo leo, pero medio poco rápido. Pero sí estaría lindo, por supuesto, si hacen preguntas, si hacen intercambios. Y tal, si no, si se quedan con ganas de hablar de un tema o algo que resonó, que les gustaría como profundizarlo, también le pueden escribir a las chicas. Entonces en esto de comer sano en invierno, primero se puede. De ninguna manera es no, las comidas de invierno todas engordan. Es como que no, al contrario. Las comidas de invierno pueden ser absolutamente sanas. ¿Y cómo lo logramos? Y creo que dándonos cuenta que también es sano que nos guste la comida, que tenga raíces, que nos haga acordar a los guisos de la abuela, que nos haga acordar a las sopas de mamá. Es cierto, mi madre no era una gran cocinera, pero las sopas le quedaban espectacular. Nunca logré hacerlas igual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En unas generaciones más atrás, esos guisos realmente eran como muy ricos en calorías. ¿Por qué? Porque tenían que agregarle grasa. Ustedes saben que cuando hablamos de los cuatro macronutrientes, tenemos, son tres en realidad, pero el alcohol lo podemos agregar porque nos aporta calorías. Entonces, los carbohidratos y las proteínas aportan cuatro calorías por gramo. Las grasas aportan nueve y el alcohol aporta siete. No estamos hablando de, por ejemplo, un churrasco no es todo proteína. Es algo de proteína y agua y grasas, etc. Entonces, no se confundan en eso. Pero a lo que voy es que cuando nosotros estamos gastando afuera porque estamos cavando la tierra, estamos yendo a cortar leña, estamos yendo y viniendo del gallinero a buscar los huevos, estamos gastando capaz que cuatro, cinco mil calorías. Seguro que cuatro gastamos. Y de repente nosotros, que somos sedentarios y que estamos en trabajos básicamente sedentarios, claro está que cada uno de nosotros tendrá gastos energéticos distintos. Pero dos mil calorías es como un aporte razonable. No quiero hablar de calorías para que memoricen, sino como para poder comparar. Entonces, cuando nosotros a un guiso le ponemos grasa, estamos, o aceite, aunque sea muy buen aceite, oliva y todo lo demás, estamos levantándole mucho las calorías. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nos quede un guiso riquísimo? Es usar todos los grupos de alimentos. Sí usar un sofrito con aceite de oliva. Sí usar de repente, si somos omnívoros, una carne magra. Poner los fideos. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a pensar en la calidad de que el fideo sea un fideo que sea de grano duro, porque eso nos va a ayudar a tener energía más tiempo. No vamos a hacer tanto pico glicémico. Vamos a usar leguminosas, todo lo que es porotos, lentejas, garbanzos, que tienen índices glicémicos bajos, tienen mucha fibra, una fibra que nos da más saciedad, que nos ayuda a controlar, por ejemplo, dos factores de riesgo. En realidad, tres factores de riesgo se controlan con el aporte de fibra. La glicemia alta, sea que ya es una diabetes, o sea que es una insulina resistencia. La hipertensión, la fibra es uno de los nutrientes que ayuda a controlar la hipertensión. Y el colesterol, y el colesterol de forma contundente y concretísima. Podemos verlo en algún momento esto. Entonces, se puede comer rico y calentito, y como comían nuestros abuelos, bueno, muy parecido, con algunas adaptaciones. Y uno de los grandes trucos es agregar verduras. Verduras que de repente, en general, no agregamos en los guisos. Tenemos que ser un poco aventureros en eso. Y me parece que está bueno, que está bueno desafiarnos a cambiar. ¿Y qué verduras le podemos poner a un guiso? Prácticamente cualquiera, que sea de temporada, o capaz que no es muy de temporada, pero que todavía está en precio y hay abundancia. Por ejemplo, zapallitos, zucchini, berenjena, ya no están apareciendo, pero por ahí aparecen. ¿Cuáles son de estación ahora? Y bueno, la zanahoria, la espinaca. Y ustedes miran, espinaca en un guiso, y ¿saben qué? Nosotros hasta acá le ponemos. Y le da otro color, le da otro tono. No es que todo el guiso queda verde, sino que le ponemos unas hojas. Y van a ver que queda bien. El calen le da un amarguito. Pero, es animarse. ¿Qué otras verduras están súper, súper de época? Toda la gran familia de las crucíferas, que es enorme. Crucíferas o brásicas, a veces, también le podemos decir. ¿Cuáles son? Y bueno, todos los repollos, los repollitos de bruselas, todo lo que es los grelos, que de repente no tenemos tanta costumbre. Los grelos capaz que van a aparecer más tardíamente. El brócoli, el coliflor. Entonces, estas verduras a veces les tenemos un poco de miedo, como las dejamos a un lado. A veces nos pueden caer mal. Está bien, tenemos que cuidar eso. Pero, tengamos en cuenta que son una fuente de vitamina C muy, muy importante. Entonces, esto de, ahí está diciendo, qué divina, Bonnie dice, hoy me toca el guisito de la detoxe tan verde. Sí, realmente está, está buenísimo. Es un guisito detox. ¿Por qué detox? ¿Por qué decimos detox? Y bueno, porque el cuerpo se desintoxica. Si no tuviera la capacidad de desintoxicarse, estábamos en el horno. No estábamos acá. No habíamos contado el cuento. Pero, es cierto que hoy en día, sea porque los alimentos están más contaminados, porque en general el nivel de nutrientes se va perdiendo. Esto es algo que está estudiado, no es que se me ocurrió a mí en este momento. Esto está muy estudiado. Capaz que en este país no hay estudios, porque bueno, está. Pero, sí hay estudios en otros países de cómo se van perdiendo nutrientes entre la cosecha y el momento en que lo consumimos. Porque, claro, entre que se cosecha, que se guarda ya, que viene para acá, por más cuidados que se tengan, se pierde nutrientes. O sea, que todo lo que uno pueda comprar, que sea de temporada y de cercanías, nos va a estar ayudando mucho. Y ni hablar si es orgánico. En esto también hay una pérdida de nutrientes. Por ejemplo, el magnesio, esto sí, está todo muy bien estudiado. Pero este es un trabajo muy contundente que llamó mucho la atención en su momento. Y es que en los últimos 40 años se han perdido 100 miligramos de mercurio. Lamentablemente eso se ha ganado. De magnesio, 100 miligramos de magnesio menos en la dieta general. Haciendo como un pool de lo que es la dieta en general, tenemos 100 miligramos menos de magnesio. En el aporte diario. Y piensen que el requerimiento de magnesio anda en los 350, 400 según la edad, si es hombre o mujer. O sea, es una gran cantidad. Y eso es por los métodos de cultivo. Entonces, bueno, está bueno decir, ¿qué hago para comer sanito, delicioso, caldito en invierno? Y bueno, una de las cosas es, ya sé cómo hacer un guiso, ya sé cómo hacer una sopa de esas engordaticias. Dijeron la pacientita divina mía hace años. No me gustan las cosas, a mí me gustan las cosas engordaticias. Y bueno, en general nos gustan a todos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que sean re deli y no sean engordaticias? Una de ellas es cuidar la calidad de lo que estamos comiendo. Y cuando cuidamos la calidad, a lo que me refiero es que las carnes sean magras, que las verduras sean lo más frescas, que los carbohidratos que ponemos sean de índices glicémicos bajos, como por ejemplo si ponemos lentejas, porotos, garbanzos. Si vamos a usar pasta, intentad usar las pastas de grano duro, que no se desarman. Que el arroz sea integral, capaz que no nos va a ayudar tanto con el índice glicémico, pero sí nos va a ayudar con el aporte de nutrientes, de vitaminas, de fibra. Entonces, eso ténganlo en cuenta. Yo, esto, lo vimos bastante la vez pasada, así que bueno, quiero que lo retengan y que vayan a... Si les gusta el tema, que bueno, también lo miren y lo escuchen por ahí. Y bueno, la verdad que estoy como disfrutando pila de esto de, pa, cuántas cosas pasan en el cuerpo en invierno, cuántos cambios. Y algunos de esos cambios, como el hecho de que necesita más energía, inciden en nuestro apetito. Incluso, leía que hay toda una teoría de que nuestro organismo tendría como una especie de recuerdo atávico, lo llaman como que es un mecanismo evolutivo que nos protegía a quienes vivíamos en las zonas más frescas del planeta, como puede ser nuestro clima, que es notoria la diferencia entre invierno y verano, y aún más en las zonas donde hay hasta nieve, ¿no? Y bueno, todos los animales que son oriundos, digamos, que son de esa zona, tienen mecanismos por los cuales se van a adaptar mejor al invierno, les crece más pelo, y guardan más grasa. De hecho, antiguamente los cazadores esperaban para cazar en invierno, cuando se vivía de eso, porque había, los animales tenían más grasa, y la grasa es un, claro, es un nutriente muy apreciado, muy valorado, no solamente da muchas energías, que nosotros decimos, no, yo más calorías no quiero, pero bueno, cuando estás viviendo con menos protección de la que tenemos nosotros con nuestras casas, con nuestros superabrigos, etc., la grasa era un elemento de supervivencia. Entonces, el planteo es que así como de repente los, no sé, los alces, no sé, los búfalos, lo que fue de que cazaban, tenían más grasa acumulada hacia el final del verano para poder soportar el invierno, bueno, especulan algunos que nosotros podríamos tener como una especie de mecanismo evolutivo que nos hace querer engordar en invierno, bueno, nos consolaremos con eso, será cierto o no, pero sí es verdad que los cambios en la luz inciden en la secreción de hormonas que tienen que ver con nuestro apetito, que tienen que ver con cómo guardamos y quemamos la grasa, por ejemplo, la leptina, la grelina, incluso los corticoides, los glucocorticoides, de todos los corticoides que hay, esos tienen mucho que ver. Entonces, realmente es verdad que somos parte del universo, que hay muchos cambios que son estacionales, y no todos tienen que ver con el frío solamente o con la oscuridad, el hecho de que la estación va avanzando, genera en nuestro cuerpo, aunque estamos bastante alejados, no todos, capaz que muchos de ustedes tienen trabajo, que nos tienen muy en contacto con la naturaleza, capaz que tienen la suerte de tener un jardín, y también, o trabajan en eso, o lo trabajan, pero en realidad estamos más adentro de lo que estamos habitualmente en verano. Y ese hecho también es una de las cosas que se plantea que nos lleva a comer más, como que estamos, la hora de la tardecita, cuando llegamos, la hora de la llegada a casa, que ahora ya es de nochecita, pero que nos parece que a las seis sigue siendo de noche, por un tiempito lo va a hacer, ¿no? Cada día le ganamos un minutito de luz, pero por ahora realmente es oscuro a las seis, y uno llega y es como, voy a tomar la merienda, y qué fácil que es tentarse con una merienda opípara. Entonces, bueno, también en cómo hacer para que una merienda sea opípara, y no acabemos sintiéndonos mal, sintiéndonos mal porque en realidad se nos fue la mano, y después quedamos llenos, y después decimos, bueno, pero voy a cenar, porque así, y al final es como que demasiado. Entonces, bueno, cada vez que estamos eligiendo una comida sana, hay algo que tener en cuenta, que es que todas las personas nos estamos reconstruyendo, no importa la edad que tengamos, todos necesitamos nutrientes para poder reconstruirnos lo mejor posible, digamos así. Esto es, a veces llama la atención, porque uno dice reconstruirme, pero yo ya estoy grande, sí, pero nos estamos reconstruyendo, no importa hasta qué edad, digamos así. Entonces, bueno, el decir, me voy a cuidar de que estén todos los grupos de alimentos, de que me estén entrando los nutrientes. Y también me voy a cuidar según lo que yo conozco de mí, porque capaz que digo, ah, porque yo tengo tendencia al sobrepeso, o tengo tendencia al colesterol. Entonces, cuando elijo esa merienda deliciosa, lo que puedo hacer es decir, bueno, voy a ver cómo elijo alimentos que tienen mucha fibra, que eso me va a dar más saciedad, me da más saciedad porque tengo que masticarlo más, porque la fibra es más dura, porque cuando llega al estómago le cuesta un poquito más irse, cuando está en el intestino va a hacer que no se absorban tan rápido las grasas y los azúcares. Entonces, es como decir, voy a lograr que esto sea armónico, que realmente me pueda comer una deliciosa torta, tendré que hacerla, para que sea con harina, capaz que uso una harina orgánica, no necesariamente tiene que ser integral, pero usé una avena, la avena es bárbara, todo el mundo le tiene miedo a la avena, la pobre avena no es gorda, ¿ah? Una cosa... Si alguien tiene miedo a la avena, puede mandar un brazuncito. No, eso es cierto, eso es cierto, acá tengo... No, eso sí me escucho. Victoria dice que quienes le tengan miedo a la avena, nos pueden mandar corazoncitos para que yo sepa que sí, que ustedes le tienen miedo a la avena. A ver, es como el trigo o el arroz o la cebada o el centeno o la quinoa, es miembro de una familia que podemos agruparla en Good Carms. Entonces, tienen carbohidratos que necesitamos y porque decimos que son buenos, y porque además del carbohidrato tienen fibra, tienen vitaminas, tienen minerales, y todo eso es imprescindible para que nosotros nos podamos reconstruir bien. Entonces, sentados a la mesa de una rica merienda, la calidad de esa torta que le puse avena, que le puse cacao amargo, que le puse azúcar rubia, con un café con leche. Si yo no tengo alergia a la leche, o no tengo una intolerancia, bueno, me tomaré mi café con leche o podré tomar una de leche de lactosado, o si prefiero, me elijo un latte. Por ejemplo, hoy pensando en contarles un poquito esto, porque a veces les dan un poquito de miedo a los lates, fíjense que un latte hecho con leche de almendra casera, que es muy baja en aporte energético, con una cucharada de cacao, con una cucharadita de maca, tiene nada, 30 calorías, no es nada. Si le quieren agregar una cucharadita de esas, de 5 centímetros, que es lo que antes usábamos para darle jarabe, los jarabes o los antibióticos a los chiquitos, le podemos poner eso, a veces ni tanto, y nos está dando un aporte muy bajo de azúcares, muy bajo de calorías, y nos está dando un montón de cosas buenas, porque el cacao tiene hasta hierro, calculé que tenía un miligramo de hierro el latte con la cucharadita de cacao. Entonces, estas cosas que tenemos las nutricionistas, que nos ponemos a calcular, es porque, bueno, es importante tener ideas, pero no se puede vivir haciendo cuentas. Para comer, sí, antes de comer, sí, en estas instancias de intercambio, que a uno le permiten tener un dato para después sacar conclusiones. Y a mí eso me parece que es algo que, bueno, es muy nuestro, es muy de tan verde, no nos gustan los dogmas dietéticos, somos antidogmáticas. La idea es, quiero estar sana, quiero comer sana, quiero tener energía, quizás quiero aumentar de peso, quizás quiero bajar de peso, quiero que mi panza esté bien, quiero que los análisis me den bien, y además quiero comer rico, y no complicarme. Pero no complicarme creo que es un poco también como uno lo ve. A veces nos complicamos cuando empezamos a hacer un cambio en la alimentación, y es verdad, la primera torta rara, hecha distinto de lo habitual, capaz que te toma más tiempo, pero la segunda ya está, y la tercera ya la hace sola. Y se puede pedir a tan verde también. Y se puede pedir a tan verde, que tenemos unas ricas tortas de manzana, y de banana, y tenemos muffins, y entonces, y bueno, es como, en este acercarnos, tanto yo, como tan verde, como todo lo que es el equipo tan verde, es como decir, bueno, comer sano se puede, en cualquier época, y en invierno, a veces tenemos, como, como una actitud interna, yo hoy leía un mail que había mandado, Victoria, avisando a las que están en nuestra comunidad, que bueno, bienvenidas todas las que quieran estar, nos mandan un mensajecito, y empezamos a mandarle los, los mails y eso, y decía que sí, a mí me pasa lo mismo, decía que bueno, que ella a veces se escucha, ay sí, porque yo siempre engordo en invierno, eso es un clásico, cuántas veces uno lo ha escuchado, pero después adelgazo, yo le tengo miedo al después adelgazo, no, no dejes para después, lo que puedas hacer hoy, y la idea no es pensar en estar flaco, porque, ay, flaco, flaco, porque así se cada vez más flaco, no, es simplemente saber que el peso, como el colesterol, o como la presión, o como la glicemia, son cifras de salud, por supuesto que también son cifras, en las cuales nosotros nos vemos, mejor o peor, en esto, en tan verde, pensamos que no importa el peso, tenemos que vernos bien, desde un lugar realista, ¿no? Darnos bien en el sentido de estar contentas, con como somos, y al mismo tiempo, desde ese estar contento, podemos encontrar, y aceptar las cosas que queremos cambiar, esto me parece que es como una clave nuestra, la clave de la vida, en realidad, la mejor forma de no solucionar un problema, es negar que uno lo tiene, dicen, ¿no? Entonces, las actitudes que a veces traemos al invierno, nos pueden estar jugando en contra, así que bueno, una forma es observarnos, ver, ver cómo estamos, y bueno, había dos o tres cositas más, les quería hablar del hambre y la saciedad, pero se ve que no fui por otro lado, les quería hablar, quedará para la próxima, les quería hablar de los líquidos, hablamos de los líquidos la vez pasada, pero que quiero insistir, porque en invierno es muy fácil deshidratarse, es de las cosas que decimos, ah, lo que pasa es que yo en invierno no tomo agua, bueno, no tenés por qué tomar agua, podés tomar té, podés tomar café, podés tomar chocolate, podés tomar látex, y entonces ahí ustedes me dicen, ¿cómo puedo tomar chocolate? Bueno, cada cosa tiene un lugar, tiene un momento, incluso, que el té, el café, el mate, que tienen estas cafeínas, teínas, estas inas, que son como que nos levantan, que nos vienen muy bien, a determinada hora del día, no está bueno, que las estén, que estemos abusando de ellas, en otras horas, y esos líquidos, son líquidos, que no tienen un aporte energético, pero eso, no quiere decir que no los hagan bien, nos hacen un montón, un montón de bien, entonces, esto de, que nos cuesta tomar líquido en invierno, es cierto, veo por ahí, que estabas diciéndolo, Bea, entonces, bueno, está proponerse, hacerse mimitos, y después de las dos, tres de la tarde, pasarse a las tizanas, que las tizanas pueden ser, las clásicas, comunes y corrientes, la manzanilla, el cedrón, puede ser la menta, ojo, los que tienen acidez con la menta, pero los que tienen más bien, como digestión lenta, los ayuda a pila, porque les da como un empujoncito, después, también, lo que queda muy rico, es con la cáscara de los limones, las naranjas, e incluso las manzanas, por supuesto, tienen que ser orgánicos, hacerse tés, yo tenía un amigo chileno, y la mamá me decía, vamos a tomar una agüita, no sé si en Chile todavía le dirán, agüita, y qué era la agüita, era un té con cáscara de limón, queda espectacular, si a la cáscara de limón, le agregan jengibre, medio picantón, también no les tiene que gustar, y alguna otra de las hierbas, con aroma a limón, como puede ser el tronjil, o puede ser el cedrón, no les digo nada, así que, la cáscara de manzana, en general, no se tiene en cuenta, pero, obviamente, tiene que ser orgánica, pero si ustedes la pelan, les queda una cosa larga, y bien caliente el agua, queda con el colo, queda con un leve gusto dulzón, porque algo del azúcar de la manzana se pasó, y le pueden agregar, si les gusta, un clavito de olor, o le pueden agregar, una pizquita de canela, entonces ahí queda como, bien, la verdad, me encanta esto de reordenarse, la verdad que, creo que siempre nos tenemos, ¿quién está diciendo algo de reordenarse? Sí, Jim creo que decía, y la verdad, Beatriz nos dice, yo recomencé con los productos prontos, y pretendo ordenarme nuevamente, y a poco, ahí está, bueno, los productos prontos, muchas veces, te ayudan justamente, a ese empujón, cuando no tenés tiempo, o aunque tengas tiempo, te sentís que estás desordenada, que te lo traigan, te lo pongan, y vos sepas, esto a tal hora, esto a tal otra, esto a tal otra, es un lindo empujón, qué lindo verte por acá, Bea, de vuelta, me encantó, me encantó, me encantó, y sí, creo que esto de reordenarse, es como, recomenzar, como bueno, ya sabés, Bea, que hemos hablado tantas veces, en el plan, y también en el club, somos seres sociales, y marchamos, con la, con la sociedad, ahora estamos como, muy desperdigados, por eso es importante, buscarse, estas comunidades, con intereses afines, así como tendrán otros, a los que le gustan, no sé, los caballos, los perros, la computación, no sé, lo que sea, la música, la política, hay gente que le encanta, y va a sus clubes, y está buenísimo, es un aporte a la sociedad, pero no todos, nos gusta, pero entonces, sí tener grupos de referencia, que nos ayuden, a, a encaminarnos, hacia donde queremos ir, porque, es muy fácil, estando aislados, desarmarse, entonces, bueno, esto, de los líquidos, la verdad que quería, como comentarles, como que, están los líquidos claros, que no aportan, prácticamente calorías, pero si nos hidratan, si nos dan esa cosa calentita, si nos dan el mimo, también están, los líquidos, que tienen cierto aporte, por supuesto que si, a las 3 de la tarde, quieren un mimo extra, y dicen, me voy a tomar un chocolate, bueno, lo pueden hacer, con el cacao amargo, lo pueden hacer, con una vainilla de calidad, lo pueden hacer, con un poco de miel, o una azúcar rubia, este, si tienen, si toman leche con leche, va a tener un aporte, pero que tenga un aporte energético, no es malo, el tema es, que no se pase, digamos así, de aporte, y sobre todo, que lo hagamos disfrutándolo, con esa, eso de separar, lo que es, el hambre, la saciedad, no sé si me estoy explicando, manda corazoncito, si te estás, manden corazoncito, si me estoy, este, explicando, ay Patricia, que divina, importante esta charla, el invierno, creo siempre es un desafío, si, la verdad que si, es, es un desafío, y es lindo verlo así Patricia, porque, si no lo vimos como una amenaza, y nuestro cerebro, se pone en modo de amenaza, se encierra más, se estresa más, y, cuando nos estresamos, vamos a buscar, que no está mal, un, una forma de mimarnos, de bajar ese estrés, y, es muy fácil, estirar la mano, algo, algo rico, calentito, o no calentito, ya hay, incapaz que medio, no sabemos a qué estamos estirando la mano, y, y bueno, cerrando un poquito, vamos a estar de, de 19, 30 a, a 20, todos los miércoles, por ahí Consuelo decía que todavía, creo que era Consuelo que decía que, todavía le siguen diciendo así, qué lindo, gracias, y a Veo le gustó, y se va a hacer una agüita para llevar mañana, ah, me encantó, me encantó, me encantó, entonces, bueno, con esto del hambre, y de la saciedad, y de las ganas de comer, tengan presente que, que tenemos un mecanismo, que nos avisa que tenemos hambre, que tenemos un mecanismo, que nos avisa que estamos, este, saciados, pero, qué pasa, ese mecanismo es mucho más flojito, mucho más débil, que el que nos dice que tenemos hambre, porque nuestra supervivencia, nunca dependió, de, de estar saciados, en cambio, sí dependió de comer, y de comer mucho, por eso, cuando nos encontramos con alimentos, que tienen carbohidratos, y grasas juntas, nos, realmente, nos, cómo es que se llama, nos inhibe la saciedad, acá me estaba sacando las fotos, yo me distrajo, bueno, la verdad que, re lindo, charlar con ustedes, creo que, que sí que estoy un poquito, como, pasada de hora, y, les agradezco mucho, que vengan, me alegro muchísimo, que, que les sea útil, algunos han dicho, que gracias por el tiempo, bueno, gracias a ustedes, por su tiempo, y, si hay algún tema, que resonó con ustedes, que les gustaría que habláramos, un poquito más de eso, nos escriben, a las chicas, nos escriben por privado, y, y bueno, a seguir cuidándose, porque este es como, lo que, el mensaje, básico, que es cuidarse, cuidarse de verdad, cuidar todos los aspectos, ¿no? el comer rico, el saber que a veces, necesito comer algo, que no sea lo más sanito, y es verdad, lo necesito, porque bueno, ese, ese, ese mimo, también me baja un poquito, y, si lo hago, atenderlo, disfrutarlo atenta, bueno, para mí también, un placer, estar de vuelta, en contacto, este Silvia, la verdad que sí, bueno, nos estamos viendo, y ahora sé, que tengo que aprender, a, despedirme, que no se crean ustedes, que esto es tan fácil, a ver, hay una crucecita, y ahí, es donde tengo que pinchar, opa, y, y, Gracias.